Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo logro sigo con oscuro de pc y en esta ocasión os voy a mostrar como conseguir el logro brutal que consiste en eliminar 50 enemigos con armas cuerpo a cuerpo pues bien, yo os voy a dar una serie de consejos como sabréis, y si no lo sabéis os lo digo yo vais a necesitar jugar una partida primeramente normal o en fácil para desbloquear el modo difícil yo os aconsejo que juguéis en normal y que la juguéis normal, o sea, sin estar pendiente de este logro y una vez hayamos terminado, pues vemos cuantas muertes cuerpo a cuerpo tenemos que tendremos pocas porque si tenemos pocos botiquines o bebidas para reponernos estamos muy expuestos si vamos cuerpo a cuerpo, así que seguramente tendremos pocos con lo cual yo aconsejo que guardéis la partida cerca de algún punto en el que haya criaturas de estas pequeñas que son las que menos vida te quitan y las que antes matas y tan simple como cuando terminemos, cargamos la partida y vamos acumulando como este logro es acumulable, pues la cargamos, cargamos la partida, matamos a las criaturas que haya la volvemos a cargar así hasta que nos salte como veis, nos vemos en el siguiente logro, chao